Buenos días, querido espectador Y hoy nos vamos a meter en Lucky Islands Y vamos a empezar con una partida Esta sería la primera partida Lo que me gusta de los Lucky Islands es que son largos Son largos en comparación con el resto Voy a coger el Scout No lo comp... Ah, no, no lo compré Ya No sé qué mal ha tocado Disolving material Crafting fast Ahí está Listo Patata caliente Shotgu Esta es de corto alcance Ya, tengo un arma con el cual pegar Ya, esto sí que es OP 1, 2, 3, 4, 5 Ya, a ver Tenemos 8 A ver, hay un jugador cerca Ya, pero no me atemorizo lo suficiente como para ir allá de... ¡No! Es en serio, no, se me cayó mi diamante 1 Vamos, lo pude recoger Y ahora vamos a aplicar por aquí Por acá Por acá Ya, eh... Y me acuerdo que yo tengo algo aquí En efecto En efecto, tengo Enloque de hierro Enloque de hierro Vamos a poder hacer así Un casco y unas botas Entonces, ahora estoy Medio endiamantado Medio hierro ¿Habrá una palabra como para decir que estoy bañado en hierro? Hot Ay, qué pena Se murió Dos puntos A ver Eso sí que me hubiese sido bastante tope Pero... Vamos a taparlo O sea, me da pena botarlo ¿Esto es grappling o no? Grappling hook bow A ver Sé que la estructura es bastante alta Así que podríamos tirarnos por aquí Allá No, no me morí LOL Vamos a bajar Vamos a bajar despacio Me pregunto yo Si en este servidor Se puede bajar despacio Definitivamente No, no se puede bajar despacio Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera Piaste Pillaste Pillaste, pillaste, pillaste Pillaste Ay, tenía una picota Ya Tenía una picota mejor Tiene bloque Esto Bloque de cuarzo Ay, qué estaba haciendo yo Lana Lorita Eh, no Uh Creo que me has dado la partida Creo Regen Explosive No sé ¿Cuántas? A ver Tendría que mirar el de allá Frozen A ver El grappling lo voy a quitar No voy a hacer que le dispare No voy a hacer que me quitar Que me mande para el Anarnia Ah, no le dispare Ahí sí Tendría que decir Espera Tendría que ser h Tendría que hacerlo O Mira, me quedan 34, tiro Yo cacho que esa es la razón de que por qué a las personas les gusta Tirar flechas, listo Sé que fue a distancia, pero gane GG Uuuu, me va a poner volver a jugar Y estamos en otra partida Bueno, ojalá que la pueda ganar Vamos a ver cómo va la suerte de nosotros O la aleatoria O la aleatoriedad Si está en nuestro favor o está en contra Shhh ¿Qué ando? Uno Listo Mira, esto es algo chetado Porque en realidad ya tengo algo de armadura Que parte del mundo se ha vuelto corrupto La mía no es No, igual me pesco Igual me pesco Pero no importa A ver, vamos viendo Parte del mundo se ha vuelto corrupto otra vez Yo, lucky block ahí A ver 21 Ya, 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 oh vamos, pociones, ya, oh, ok. Mira, este es el de aquí, me da un hacha de hierro, ok, ya, estamos bien para empezar. Mira, el otro ya me quiere atacar. No, gracias, no quiero. Golpeo, lol. A ver, escuché que algo reventó, no sé qué. Ah, de esto yo no sabía. Pig King. Mira, voy a aprovechar de recoger bloques de poder aquí. Ese es todo cerca. Aquí me vieron. Ah, tengo regeneración, listo. Ah, tengo velocidad. Ya, a ver. A ver, tengo un puro. A ver, no se puede vivir bien detrás de la... Ah, era malo, ya. Si le estiramos una T-90, reaccionará esta, ¿no? No. Ya. A la hora que tengo un PC menos potente, técnicamente no me... A ver. Ok. Me quedé sin... Ya, a ver. Ah, el que está allá me está dando. Mira, aquí casi le doy. Que está, que le he dado a ese. Ok. Ya, a ver. Mira, no sé por qué tiré eso. Ah, hay tres. Hay dos más. Yo estaba... Yo pensaba que habían dos nomás. Vale, yo pensaba que estaba él y yo, pero... No hay uno por ahí. Que en este momento yo no los veo. No tengo flechas. A ver, vamos a recoger un poco de bloques. Mira, no sé qué me vino a atacar, pero ya me vino... A ver. Me puede servir como no. Eso parece... Tiene pinta de ser... Lentitud. Oye, que se lo empujó el Silverfish. Que no le doy, que no le doy, que no le doy. Bien. A ver, escucho este Silverfish. Y ahora sí. No me cierre, no me cierre. Voy a ponerme así. Porque yo quiero ver si hay alguien por ahí. Ah. Poción de velocidad. A ver. Creo que hay alguien que me está intentando dar, pero yo no lo veo. A ver. No me cierre, no me cierre. No me cierre. No me cierre. No me cierre. Oh, buen jugado. Bien jugado. Bien jugado. A ver si te da para otra. Ahora. Bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! No azules... ¡No, no, 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 no ¡Suscríbete al canal! Algo bastante mejor Ya Ya comida Oh, vamos, lo mate Aquí tiene Tiene esto, esto y esto Tengo para intercambiar El resto se ha muerto Ya, mira Voy a tener que pasar con bastante cuidado yo por aquí Ya Ok Ok Eh Adiós Ok Se abre mi Ah, no, no, no Ya Es que ya era mucho tiempo que ya no Mira, aquí está si le reparto Los dos dinamitas, ya No, no es tan feliz No De bueno Como pan Esto no me sirve A ver, que yo sepa A que el sujeto va mucho mejor Y tiene la patata Y están en 13 segundos los dos Mira, hice por Uy, casi A O sea A por nada Adiós Adiós Yo cacho que el lobo hace mucho más daño que él No Tiene arco Que soy tonto Encima Se me buggeó Lol Bueno, ya Eh Sigamos Que yo sepa Yo había escogido Este Pero no me dejaron Lo compro Yo no lo compro Lo dejaré a favor de los comentarios Si es que hay Ya Vamos a esperar 56 55 Mira Faltan 7 jugadores aún No creo que si lleguen los 7 jugadores al tiro Quedan 6 5 4 3 2 Eh Parece que me voy a equivocar Ok 1 1 1 Y se va a mantener en 1 Y se mantuvo en 1 No me he equivocado No Mira Creo que esto me va a dar la No me da, ¿cierto? No me da Lo que sí puedo hacer Es sacarlo de aquí Me cubro A ver Mire Me dio igual Me voy a echar de romper aquí No Eh Podría No Eh Voy a hacerme Ahí Y ahí Prefiero hacerme Dos cuartos de hierro Y Eh No me intenté dar Mira Igual me dio No No El Blade Tira para todos lados No sirve de nada Sé que tengo Enderpearl Pero me importa Más A ver Creo yo que podría tirarme para allá ¿Doy? ¿O no? En efecto Doy Ahora tengo que estar Ojo Piojo Para Ya 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 se anarma el pie En serio A ver Por último Con que Empujar A que empujar ¿Cómo? Un árbol Ok ¿Otro árbol? Ya Yo creo que ya Dilo vuelta Si En efecto Y me dieron Enderpearl O Alguien más Está acá Tiene pinta De que hay Alguien más Mira No sería Gracias De que me matase Los Ironfish Aquí No ¿Por qué no te mueres? Ahora sí Escucho un Blaze Por aquí Ya A ver Suerte No tengo Vamos a hacer Así Ah mira Tengo Pan Puedo regenerar Ok A ver ¿Cómo se llama? Cheater MX Eso tiene pinta De que cuando se pronuncia Puede hacer trampa Team 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 Van Y Mira Por lo menos Veo al resto de las personas Por ahí Y tiene la Frost Pan Rat One O Como se llame Yo creo Que lo más Óptimo Sería Que yo me fuera Por aquí Ahí Por aquí Intentar Trackear No puedo Trackearle Ya ¿Qué me ha agradado? Me mató Quería tirarlo Y no No pude pegarle Más Encima Consejo Máster Lo puedo Al lado Bueno No importa Ok Yo pensé Que estaba En Blizzet Pero Por lo visto No está en Blizzet Porque hay uno Que ya murió Por el Rey Cerdo Por aquí No hay nada ¿Qué me ha agradado? ¡Ay! Hay agua Hay agua Hay agua Hay agua ¿Verdad Que tengo Palas? Puedo Hacer Así Hay un Gatito Ya Yo creo Que con Esto Colocamos Las cuatro De nieve Oh Vamos Pechera De hierro A ver El gatito Me dice ¿Qué significará eso? Que alguien me ayude ¡No! Ok Explosive A ver Mucho por aquí No hay Podría encargarme De tirar Esa persona Que también Está por ahí Que no me sirvió De nada A lo mejor Me coloco así Me tiendo A caer Bastante Ok No tenía Tan buena Equipación Pero Lo que sí puedo hacer Es Minero Diamante Ya Tengo cuatro Shotgun Vamos Vamos Bien Uy Me dio Me quería hacer La trampa Aunque no le servía Mucho Porque tenía Una pegota De diamante Entonces Hago así Así Y como yo tengo Espada De diamante Hago las botas Vaya Voy mucho mejor Que lo que yo pensaba Ahora Yo no sé Donde Para eso Necesito Hay un Underpearl Mira Hay uno Dentro Al centro Está el centro Y hay una Acá Lo mejor Que podría hacer Sería Ah Hay más diamantes Me equivoco No había Más diamantes Uno Dos Ahí La verdad Que tengo Esto También Entonces Voy picando Voy a conseguir Harto Bloque Si es que No hay nadie Más que me mate Siento que Siento que Lleguen En el cielo Mira Hay un lucky Arriba Uno Dos Tres Cuatro Ahí Ah De esto Trap Estos son Explosivos Voy a mandarle Un regalo A ver Estoy bastante A ver Me estoy quedando Un poco rayado Porque no sé Que yo sepa ¿Vale a alguien ahí O no? No Que yo sepa Al menos Porque A ver ¿Dónde veo La chica? No sé ¿Dónde está? Bueno Me lo ha tocado Dragon Brad One Mira Voy a tener Que hacer Lo que menos Quería Vamos a armarme Una base Por aquí Ok El que está En el centro No De ahí No alcanzo Y el otro Ya me vio Sabe Que yo Hiciese A ver Esto tiene Velocidad Vamos Recteado ¿No? Ah Ya Oh Vamos Y vamos Por la última Partida ¿Por qué No hay Skywars? Tenemos problemas Técnicos Vamos Ahí Ya Aquí Vamos Viendo 9-16 9-16 Vamos Vamos a responder Voy a darle Unos 20 segundos No creo Que se Unan 6 jugadores Como va 324 de ping No tengo Tan buen ping Como lo esperaba yo Eh 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 Ay Ya sabéis que me voy a poner al agua Mejor No estoy Pa Joder 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 Mira Por último Que se asfixie No 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 me puedo hacer la spa Mira Tengo una Frost Path 1 Voy a agarrar Una Y Voy a Hacer Ya Ahora Yo tiré No sé si yo tiré Para abajo Pero me tiró Para arriba Ya ven Un caballero Ha sido Frozen Shot Bow Se atrapó Se atrapió Solo Vamos a darle El de allá Le daré No le he dado Shot Bow Shot Woon Soy Especial Solo yo Hago esas cosas Vamos Lo he puesto En Mira 30 segundos Más Ay Qué pena Ya Vamos Vamos Viendo Bes porter Otro Sublle T T T T ee T T T T Et T Ah, quedan dos jugadores Quedan dos jugadores, dos jugadores Uno 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 Bueno, ya no importa si se une otro más allá No No, gracias, no quiero eso Este quiero irse para Frostbast Bueno, no Sí, en efecto Vamos por debajo Vamos a agarrar los bloques de acá Este de acá Mira, puedo hasta incluso empujar a las personas si yo quiero Shield Aquí hay uno Que estoy un poco lagueado Se escucha uno por acá ¿Qué pasa esa ya? Ay, me asustó el Me asustó el hit Ah, vamos Escucho otro por allá Eh, tú ¿Qué haces acá? Bueno, te vas Yo otra vez para arriba Hola Hola Ok Me dan que cargarme yo solo de estos zombies No ¿Es en serio? Ah, ahí está la razón Por 575 de ping Y bueno Esto ha sido todo por este video Ya Eh Lo mismo de siempre Eh Suscríbanse al canal si quieren seguir viendo más contenido Eh Así Me pueden apoyar también con un me gusta Y también me pueden apoyar también escribiendo un comentario Siempre que sea constructivo Ya Eh Muchas gracias Y Chau